Oye, controla un poquillo, baja un poco las revoluciones a la hora de estar en el campo. En primero, yo nunca hago moda mi manera de ser. Que le gusta, gusta, que no le gusta. No habla conmigo o que no vea el partido. Ese es el primer aspecto. Yo tengo mi personalidad, tengo mi carácter, que me conoce. Sabe lo que soy. Yo no necesito que las personas hablen conmigo diciendo que tengo que cambiar. Yo sé cuando hago malo, cuando juego malo, cuando hace cosas malas. Yo soy una persona que estoy siempre disponible a aprender, de escuchar una opinión y querer aprender con su opinión. Muy bien, me ha quedado clarísimo.